Televisa presenta Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentir que tus besos se olvidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma ¿Cuánto tiempo pensaste que te iba a funcionar la mentira? Tú también déjame en paz Óyeme bien, esta es la última vez que te busco Estoy dispuesto a dejarte en paz Si me juras que no sientes nada por mí Y que no me quieres volver a ver en tu vida Júramelo por el Padre Salvador No juegues con la vida de mi tío Entonces, júralo por mí ¿Qué esperas? Sabía que no ibas a poder porque me quieres tanto como yo a ti No miento, Alfonso No, no, no mientes ¿Pero de qué sirve que te lo diga si sabes que nunca vamos a poder estar juntos? Pero es que sí podemos Todo es cuestión de hacer un lado en las presiones y que nos larguemos de aquí ¿Qué estás diciendo? ¿De veras no lo entiendes? ¿De veras no lo entiendes? Quiero que te cases conmigo Que seas mi esposa Para que ya nunca nadie más nos pueda separar ¿Estás loco? Puede ser, puede ser Pero es la única salida, que nos olvidemos de todo Que empecemos una vida tú, tú y yo solos Y nadie más No es tan fácil como lo dices No se puede romper conmigo Sí se puede Sí se puede Por lo menos yo estaría dispuesto a hacer eso por ti Y muchas cosas más ¿Y crees que tus padres te lo van a permitir? Es que no les voy a pedir permiso Lo que me propones es imposible Tu papá ha hecho muchas cosas en contra de mi familia Cosas que... Cosas... Alfonsina Cosas que no puedo olvidar Alfonsina No entiende lo de una vez Mi amor Mi amor Yo no soy mi padre Soy un hombre distinto Que te quiere Que te ama Y no estoy dispuesto a perderte No lo estoy Por lo menos piénsalo Te doy tiempo para que lo hagas Nos vemos mañana a las dos en el manantial Para que me des tu respuesta Si no llegas Te juro que no te voy a volver a molestar Es que... Esto no puede ser ¡Shh! 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 Por favor ya no me digas nada Mañana voy a saber lo que decidiste Que la tuve... que yo voy a cuidar a tu corazón siempre. Siempre. Piénsalo siempre. Me dijo Álvaro que tu amigo va mejor. Me imagino que estás mucho más tranquila. Efectivamente, pero el que se debe estar muriendo de miedo eres tú, porque sabes que Salvador te puede denunciar. Pero qué maldita necesidad la tuya de colgarme ese milagrito. Una cosa es que no me caiga bien el enfaldado ese y otra que me atreva a lastimarlo. ¿Por qué querría hacer eso? No te hagas el ingenuo. Lo que te interesa es evitar que descubra lo que tú y yo sabemos. Si de veras me crees capaz de intentar matar a un sacerdote, no entiendo por qué sigues viviendo cerca de mí. Porque en todo caso, tú también corres peligro estando al lado de un supuesto criminal, ¿no crees? Tal vez un día me decida dejarte. Es cuestión de que encuentre el valor para hacerlo. Nada más falta que yo te lo permita. ¿Y el agua para tu tío? Ay, ¿se me olvidó? Pues, ¿qué fue lo que hiciste en todo este rato? Me entretuve platicando con... Voy por eso, no me... No, 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 no. Mejor voy yo. Se ve que tienes la cabeza en otro lado. Ve tú a saber lo que vayas a traer. Alfonsina, ven. Dime, ¿qué te pasa? Nada, nada. ¿Por qué? ¿Otra vez vamos a empezar con problemas de confianza. No es eso, tío. Simplemente no es el momento ni el lugar para hablar de ciertas cosas. Cuando estés mejor platicamos, ¿sí? Estás muy misteriosa. Te aseguro que no tienes nada de qué preocuparte. Tú lo que tienes que hacer es descansar, estar tranquilo para que salgas muy pronto de aquí. Eso espero. No puedo dejar abandonada mi iglesia tanto tiempo. Ni modo, tío. Va a tener que estar cerrada unos días hasta que el doctor Luna te dé de alta. Álvaro Luna me está teniendo. Sí. Y no sabes lo bien que se ha portado. ¿Puedo hablar contigo, Gilberto? ¿Y ahora de qué me vas a acusar? De nada. Al contrario. Quiero ofrecerte una disculpa por haber pensado mal de ti, hijo. Con eso no vas a arreglar nada, papá. Porque el problema de fondo es que tú sigues sin tenerme confianza. Y eso no va a cambiar. Por favor, hijo. No me hagas sentir peor de lo que ya me siento. Reconozco que cometí un error y estoy tratando de enmendarlo. Está bien. Acepto tu disculpa, pero ya no quiero hablar de esto. Toma. Esto es tuyo. ¿Finalmente encontraste el dinero que se te perdió? No. ¿Y qué vas a hacer? Reponerlo de mi bolsa. No, yo te ayudo. Mira, por lo pronto quédate con eso y en cuanto don Justo me pague la quincena yo te doy lo demás. De ninguna manera. Esa no es tu responsabilidad. Pero es que yo quiero echarte la mano. Quiero hacerlo. Te lo agradezco mucho, hijo, pero ya te dije que no. Si yo perdí ese dinero, por un descuido o por lo que sea, solo a mí me corresponde responder por él. Anda, dame un abrazo y vamos a olvidar lo que pasó. No pusimos agua en el cuarto porque el doctor todavía no ha dado indicaciones de que el enfermo la puede tomar. Qué bueno que me lo dice para no dársela hasta que el doctor lo autorice. De todas maneras, muchas gracias. Por nada. Mire, aquí está el doctor Luna. ¿Con permiso? Sí. ¿Ya vieron al padre? Sí, definitivamente es otro comparado con el que estaba en la mañana en terapia intensiva. Voy a darle una vuelta porque cuando me fui al consultorio todavía no estaba totalmente consciente. Doctor, gracias por sacarlo adelante. Le confieso que nunca pensé que un día iba a agradecerle algo, pero tengo que reconocer que ha puesto mucho empeño en atender a Salvador. Haría lo mismo por cualquier paciente. Le creo, pero también hubiera podido pasarle la responsabilidad a otro médico y sin embargo se hizo cargo de él. Espero que no vaya a tener problemas con Justo Ramírez por eso. No necesito la autorización de Justo Ramírez para tomar decisiones. El que les haya rentado la casa del manantial es una prueba, ¿no le parece? Pues sí, puede ser. Bueno, vamos a ver al padre. A propósito, ¿ya pude tomar agua? Sí, pero nada más un poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No me vas a arruinar las blusas de tu mamá! ¡Ay, pero qué concha que este! ¿Por qué no eres tan contento? Nada más porque sí. De casualidad tanta emoción tiene que ver con alguien que yo me imagino. Puede ser. ¿Está pasando algo que yo no sé? Todavía no, pero tengo mucha fe en que pase. Tú nada más deseame suerte. Yo creo que vas a necesitar algo más que eso. Oye, ¿se trata de que me eches porras, no que me desanimes? ¿Y qué quieres que te diga? Me asiste como una estrelluta bien grande. Y estoy segura de que algún día vas a alcanzar esa felicidad que tanto asustaba. Pues tal vez muy pronto la encuentre. Te prometo que si se nace, vas a ser la primera en saberlo. ¡Que conste! ¡Que conste, mi viejita hermosa! ¡Que conste, que conste! ¡Que damos, que damos! ¿Cuánto cariño? ¿Qué están celebrando? La recuperación del padre Salvador. Vengo de la clínica y parece que todo va muy bien. ¿Lo viste? No, pero la información que me dieron es muy positiva. ¿Ya estás más tranquila? Sí, pero de todos modos quiero ver con mis propios ojos que efectivamente las cosas se están manchando como debe ser. ¿A dónde vas? ¿A la clínica? Yo no creo que te convenga después de lo que pasó en la mañana. Por el amor de Dios, no seas tan empecinada. Eso no te conviene ni a ti, ni mucho menos al padre. Tienes razón. Tuvo una contusión profunda de tórax, pero hasta ahora todo va por buen camino. ¿Y cuánto tiempo me tengo que quedar aquí? Por lo menos un par de días más. Es importante ver cómo evoluciona. Y sobre todo tenemos que estar seguros que su pulmón está funcionando como debe. No me puedo quedar tanto tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Por favor, doctor, explíquele que por ningún motivo puede salir de la clínica todavía. Porque si no es capaz de levantarse para ir a dar la misa de siete. Yo le recomiendo que ni siquiera lo intente porque no se va a sentir nada bien. Además, tiene un par de costillas rotas y le van a molestar bastante. ¿Ya ves? Bueno, bueno, ya fue mucha plática. Vamos afuera para que el doctor pueda revisar a tu tío. Sí. Oíste, tío. Gracias. No me tardo mucho. Me llama mucho la atención que haya aceptado atenderme. Supongo que Margarita se lo pidió. Fue Alejandro. Él descubrió el accidente, fue quien lo trajo a la clínica. No me acuerdo de nada. Sé que salí de la casa de mi sobrina. ¿Por qué cené ahí? Y luego desperté aquí. No se esfuerza en recordar porque no va a poder. También tuvo un golpe en la cabeza que afortunadamente no tuvo consecuencias. No sé. ¿Sigues pensando en las cosas que dijo tu tío cuando estaba delirando? No, no, no. Pero en el momento sí me puso muy nerviosa. Ya después entendí que no estaba en sus cinco sentidos. ¿Y qué fue exactamente lo que dijo? Pues, le hablaba a mi mamá, decía que la habían engañado, que su hija estaba viva. Supongo que se refería a la niña que tuvo hace muchos años después que mi papá murió. Qué raro que haya dicho eso. ¿No te parece? Pues sí, pero como dices, no estaba en sus cinco sentidos. Ahora que lo pienso, ni tú ni mi mamá me han hablado mucho de eso. Para tu mamá fue algo muy doloroso que prefería no recordar. ¿Y tú sabes bien qué pasó? Ya te lo he dicho muchas veces. Tu hermana nació muerta y no se pudo hacer nada por ella. Pero, ¿alguna explicación debe haber dado el médico que la atendió o no? No, no dijo mucho. Solo que esas cosas a veces pasan. Es que lástima. Me hubiera encantado tener una hermana. Buenas noches. Buenas noches. Es cierto que el padre está mucho mejor. Gracias a Dios. ¿Pudiste averiguar algo? No. Lo que pasa es que el carro está hecho pedazos. Además, se quemó todito y así, pues no hay manera de enterarse de nada. Como cuando pasó lo de don Rigoberto. Sí. Me acuerdo muy bien. Ya está listo el encierro para embarcar a la capital, patrón. Aquí están los registros. Gracias. Alejandro y yo vamos a desembarcarlos personalmente. Y, por supuesto, nos vamos a quedar en la corrida. Le quería preguntar, este... ¿Qué animales vamos a separar para la señora Castañeda? Porque supones que tienes que separar animales para ella. Pues es que como esa señora vino a comprarle toros y usted no me ha dado ninguna instrucción, pues yo... ¿Qué intento eso? No, no, no. Nadie, patrón, nadie en particular. Uno oye cosas por aquí y por allá y... Le prometí unos caribeños y unos saldinegros. Pero todavía no se ha concretado nada con ella. No. Y la señora todavía está en San Andrés. Tal vez podría venir a escoger sus animales personalmente, ¿no creo? Ya no está en el pueblo. ¿Algo más que tengas que tratar conmigo? Oh, no. No, 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 patrón. Eso es todo. Con permiso. ¿Qué no se supone que tendrías que estar aprovechando todo esto del padre para estar con Alfonsina? No sé ni para qué te avisó lo del accidente. En la tarde fui a verla a la clínica y me despachó. No le interesa mi apoyo. Y en cuanto a la compañía, es obvio que prefiere la de Alejandro. No estoy de humor para tus bromitas. No es roma, mi reina. Cuando estaba ahí llegó tu exnovio y él no lo corrió. Es más, se quedó hablando con ella a Beto a saber de qué. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no quería que te sintieras mal. No me está sirviendo absolutamente de nada, Gilberto. Hago lo que puedo, mi reina. Pues no es suficiente. Tienes que seguir insistiendo con Alfonsina. Es más, ve a verla ahorita mismo. Me va a volver a correr de la clínica. Y además yo no creo que ahí sea un sitio para intentar nada. Pues no sé, búscala en su casa. Alguna hora tiene que estar ahí. Sería muy bueno que estuvieras ahí esperándola. Que quiero que vayas en este momento. Bueno, pues si tienes tanta prisa, por lo menos dame un aventón. Estoy a otro lado del pueblo. Está bien, no te vayas a cansar, ¿eh? Vámonos. Apúrale. No discutas. Ya te dije que me voy a quedar a pasar la noche contigo. Alfonsina. Ya te dije que tienes que descansar. No has dormido no sé en cuántas horas. ¿Entonces me quedo yo? Sale lo mismo. Tú tampoco has dormido. Pues digas lo que digas, no te vamos a dejar solos. Se te puede ofrecer algo y... Está bien. Pero en ese caso prefiero que se quede Fermín. Tú me podrías hacer el favor. Con mucho gusto, padre. ¿Pero para qué lo molestamos, tío? Entiende. Para mí es mucho más cómodo que me atienda un hombre que cualquiera de ustedes dos. Está bien. Tú ganas. Entonces váyanse ya antes que sea más tarde. ¿Yo las puedo llevar y luego me regreso para acá? No. No. No, gracias, pero no queremos que mi tío se quede solo ni un minuto. Nosotras tomamos un taxi en la plaza y ya está. Bueno, pues, como quieran. Nos vemos mañana, tío. Váyanse con cuidado. Sí, cuídate mucho. Gracias, Fermín. De nada. Se lo encargamos muchísimo. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Fermín, no te tienes que quedar. Nada más lo dije para poder correr ese par de necias. Ya parece que me voy a ir, padre. Si ese par de necias enteran que lo dejé solo, son capaces de quemarme en leña verde. Nada más le hablo a mi mujer para avisarle y asunto arreglado. Gracias. De veras, de veras, no hace falta. Ya ve que sí, padre. Descanse, padre. Tranquilo. ¿Qué tal? ¿Que no habíamos quedado que íbamos a seguir siendo amigos? Pues sí, pero yo creía que iba a ser más fácil. Dame un poquito de tiempo, ¿no? Es que... Es que por eso mismo no quería entrarle contigo, porque sabía que te iba a lastimar y... No, no hace falta que te justifiques porque la verdad no te portaste mal. Al contrario, fuiste sincero. Y eso te lo agradezco mucho. Eso quiere decir que no me tienes rencor ni nada de eso. No. Pero nada más contéstame una cosa. ¿Me cortaste porque de plano te diste cuenta que no la íbamos a hacer? ¿O porque te gusta otra? Porque si esa es la razón, quiere decir que de plano yo no di el ancho. No, Malena. No me interesa nadie más. Entonces me quedo más tranquila. Sí. Vamos, ten camino. Pues, según un justo, Marta ya no es en el pueblo. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Pues una de dos. O el patrón está mintiendo. ¿Quién sabe por qué? O ella le hizo creer que ya se había ido, ¿no? ¿Pero por qué tendría que decirle mentiras? ¿A él qué más le da? ¿Que se vaya o que se quede? ¿O qué no? Pues yo qué te digo, mujer. Yo no entiendo nada. Pero de que hay algo raro en todo este asunto no hay. ¿Qué es lo que está raro? Nada, hijita, nada. Una cosa que tiene que ver con el trabajo. Y le estaba platicando a tu abuela y todo. Y no me lo cuentan porque se supone que no me importa. ¿No es así? Pues la mera verdad no. ¿Y hablando de otra cosa? ¿Ya no has visto a tu amiga Eloisa? No, ya no. Pero un día se las voy a traer para que la traten y se den cuenta que es una buena persona. Que no tiene nada de qué preocuparse. Y que yo fuera tan tonta como para no saber cómo es la gente. ¿Ves? Todo está apagado. Te dije que no iba a estar. Pues entonces tendrás que esperarla. Ah, ¿y qué tal si no llega porque se quedó a cuidar a su tío? Es peor para ti. Tendrás que quedarte aquí hasta mañana. ¿Qué? Ajá. Que no se vaya a enterar tu tío que no conseguimos taxi porque nos va a poner pintas por habernos venido caminando. Ay, bueno, pues no se lo decimos y ya, tío. ¿Ya viste? ¿Quién será? Es Gilberto. Está con alguien pero no alcanzo a ver quién es. ¿Sí? Ay, no, no, tampoco.